Esta noche es tan fría, que ni con sábanas clippers se corta Si hoy estás dispo por mensaje reporta Esta noche es tan fría, que ni con sábanas clippers se corta Si hoy estás dispo por mensaje reporta Eso al final a los dos nos reconforta Las cosas no pueden ser solo de boca Y si al final no solo en ti te enfoca Al bueno, al malo, al final algo le toca Tu estilo todos los días me provoca Combina ropa oscura y el robo de tu boca Es como me envuelves en tu atadura El sol no llega a tu temperatura Besarte era como estar en las alturas No todo es para siempre porque no todo dura Es como me envuelves en tu atadura El sol no llega a tu temperatura Besarte era como estar en las alturas No todo es para siempre porque no todo dura Es que mira las historias nuevas, tú ya me tienes No pude con tu lanzamiento y llevo tus extraños Como la afuera de estadio me sacas de tu line Es influyente en otra y tiempo hace pego desde Vines Realmente comparto, solo sin ti la parto A nadie le reparto lo que envía costó Sobrevive una crisis, por eso escribo tanto Diamantes que no hay llanto, docencia facturó Alimo, sin tanto tuyo volver a nacer Es que te volviste la espada y mi cama la pared Aunque mi cambio de estado me ubica por la red Ya no tengas a la vida, por eso no lo haces Ay, como me envuelves en tu atadura El sol no llega a tu temperatura Pensarte a cómo estar en las alturas No todo es para siempre porque no todo dura Ay, como me envuelves en tu atadura El sol no llega a tu temperatura Pensarte a cómo estar en las alturas No todo es para siempre porque no todo dura ¿Por qué no todo dura? ¿Por qué no todo dura? ¿Por qué no todo dura? Esta noche es tan fría Que ni con sábana clipper se corta Suena crón Juni Te pasaste, mano Que vale más un beso tuyo, vamos a volver a nacer Y en cama en la pared Yeah Esta noche está fría Esta noche está fría Esta noche está fría Vale, vamos a volver a hacer Un saludo No te puedo decir No te puede decir No te puedo decir No te puedo decir Que no te puedo decir Gracias por ver el video